Espejo, antiguo estilo francés 38 mil pesos Si se ve francés Y los champiñones que me van a nacer en los pies ¿Quién me los quita? ¿Cómo lo ven? Que dice que 150 Solo prendeme el porro La cerveza fría, las mujeres calientes, güey Me estoy volviendo más naco que de costumbre, güey Perdón, para los envidiosos que dijeron Que no podría lograrlo, tenían razón Vale 700 pesos El Bofo Bautista, Omar Bravo El Maza Rodríguez, Paco Palencia Osvaldo Sánchez, güey No manches, esas sí eran las chivas Oigan, déjenme cambiarle De una vez el código postal El CEP a mi Mercado Libre Porque vamos a ver, amigos Artículos culeros de Mercado Libre Mau, ¿por qué pareces drogadicto? Pues porque me drogo, güey Que iba a parecer empresario Soy streamer y me drogo Espejo, antiguo estilo francés 38 mil pesos A ver, espéralo No, 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 sí se ve francés Güey, siento que siempre es vergonzoso Siempre va a ser muy, muy vergonzoso Tomarle una foto a un espejo, güey O sea, tú la tienes que tomar de ladito, ¿no? Para que no se te vea Deja tú, o sea, la foto está chistosa Y algo vergonzosa, güey Pero sí se me hace como un rugidón de tripa Siento que 38 mil pesos por un espejo viejo Que se ve algo podrido, güey Pues como que no va, güey O sea, ¿de qué está hecho? Hermoso espejo estilo francés antiguo Pues se ve una puta mierda Y igual hay espejos de 40 mil Ah, pero este es de Argentina No, son 38 mil pesos argentinos Esto es un McDonald's No, mames, son como 10 pesos mexicanos No Está hecho de tela de pita de hormiga ¿Qué? Güey, vale 700 pesos Sneakers, club de fútbol, cruz azul, uniceto Wow Están culerísimos Güey, a mí de las cosas que más me aterran Es que nunca han hecho el producto realmente O sea, es como una promesa de que te van a imprimir los logos del Cruz Azul en una lona Y van a armar con eso un zapato, ¿no? Pero nunca lo han hecho porque estas fotos no son reales Está hecho en Photoshop y tal Lo siento que si pretendes vender unos zapatos del Cruz Azul Mínimo haz el experimento de hacerlos una vez Y ver que salgan bien, güey Porque a ver qué tal salen, güey Porque esto es un puto Photoshop de mierda, güey Envidioso, güey Están culeros, güey La verdad, güey Repetidos chivatazos Güey, 35 pesos Yo sí los compraba, güey Es que esas chivas eran las mejores, güey Estaba el Bofo Bautista, Omar Bravo El Maza Rodríguez Paco Palencia Osvaldo Sánchez, güey No manches Esas sí eran las chivas, cabrón Puro Gout Literal Porque Gout es como cabra y las chivas posees un chivo Ah, no 35 cada tazo Ese es el costo por tener al Bofo Bautista Que dice Ja, ja, pinche viejo chistoso Ya mueras Ay, Dios A ver, ¿qué más hay aquí? T-shirt, muscle freak, chocomil Ah, es como esas apretadas de licra Que usan los güeyes mamados para el gym Y así, ¿no? ¡Qué brazotes, güey! Le vi en la camisa Ah, es chocho Y un chistecillo En vez de chocomil, güey Chochomil, güey A ver, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Parece cuando la mamalucha peinaba al chino acá así bien bonito, güey Hija de su p*** madre, güey Yo llevé clases de dibujo en la universidad Y literal, cualquier alumno de ahí podía hacer esto, güey O sea, incluso yo, que era de los más mierdas O sea, me quedaban igual de culeros Porque yo no era destacado, güey Había güeyes que sí los hacían bien Pero a mí me quedaban así de culeros Me acuerdo que hice a la de para, amor, güey Y me quedó así de culera, güey Que dice que vale 150 a este ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Que dice que es 150 Mau, para, amor, cancelando el vive Se rumorea que la f*** está embarazada Fui yo No, no es cierto Qué naco, güey, perdón Me estoy volviendo más naco que de costumbre, güey Perdón ¿Cómo que 1500 el disco del...? ¿Cómo que 1500 el disco del...? ¡Niega! ¿Cómo se llama? ¿Se llama Flex? ¿Se llama Flex? Güey, pero esta mamá no vale 1500 ¿Qué le pasa, pichidisco? Aparte, está más chaqueteado, güey Encima trae buenas rolas O sea, sí trae la de Te Quiero, ¿no? ¿Trae la del Duende? ¿O la de Luna? La de Luna estaba bien buena ¡Ah, trae la de Luna! La canción 14 ¿De qué tratará? Vamos a ver Recuerdos guardó en mi cajón Y al abrirlo me llena de dolor ¡Ah! ¡Wey! Está en la cafetería de Doña Florinda ¿Alguna vez vieron el chavo del 8? Cuando Doña Florinda abrió una cafetería, güey Ya entendí la referencia Peso serie A con error de impresión ¿Un millón 500? ¿Eso qué, güey? Mamá huevo Digo, blu, 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 blu Top 10 rugidas de tripe... Real Esto se ve bonito Mira, lámpara personalizada LED Totem Preciador de gasolina Una lamparita del PM Güey La neta, sí está chida, güey Siento que está muy cara, güey A mí no se me hace como de 1.400 pesos Pero que costara unos 500, güey Sí la vendría comprando, güey Está bonita Grinder Moledor de hierba No, amigo Siento que hasta para fumar m***a Hay que tener un poco de estilo O sea, imagínate que vas a fumar m***a con un güey Y se saca el p***o grinder de Rick and Morty Y yo me salgo Sí, de qué nada ¿Sabes qué, güey? No, güey, tú no fumes O sea, tú, tú sí estudias Un verdadero hombre Nunca habla mal de López Obrador ¡Fuchicaca! ¡Tadur, hermano! Güey, la neta Si hay talla extra grande, güey Sí me vengo comprando una, güey Me interesa Aparte no está tan cara Si hay de mi f***ing talla, güey No entren al baño Maestra, cállese a la m***a No puedo comprar acciones de esta página Orgullosamente deudor de Coppel, eh Que dice Para los envidiosos que dijeron que no podría lograrlo Tenían razón Loco Quiero todas, güey Yo no publico mis logros porque no tengo Está un poco me Se limpian m***as con la boca Y las m***as fotos de atrás, güey Güey, no podemos hacer una collab con Rodeo, güey La cerveza fría a las mujeres calientes, güey Güey, le voy a mandar mensaje A este güey le voy a decir de que Loco, véndeme todas Hay diseños viejos Pero se ve que les han pegado más las... ¿Qué es esto? ¿Qué mamada acabo de ver? Ellos no van a ser macho Funda para iPhone Boca, ojos, labios Carita divertida Guau, eso está horrible Güey, imagínate que sales con alguien Escucha esta música Y luego ya así de que Bueno, mi amor, te paso mi número Y saca su teléfono Y trae esta funda, güey Trae esta funda Que p***a pisadilla, güey Güey, yo quiero ese Among Us Que tú le grabas así un audio Para ponerlo a bailar de que Chulo, prendeme el porro Yo lo quiero y te lo juro Llevo meses buscándolo Todo el tiempo estoy chingue y chingue En Mercado Libre A ver si lo encuentro, güey Guys, we found it Pero dice que llega hasta el 25 de marzo, güey No creo estar vivo para ese entonces, la verdad Primo, bájese ya del zurito Compapeso Mi fábrica de azulitos Aprendo y me divierto Oh my god, güey Si lo vendían Yo había visto esto a manera de momo Digo, está agotado Pero... Está cagado, güey La neta sí Sí es algo que compraría, eh ¿Qué es esto? Robot, juguete Wizard World Harry Potter Dobby Interactivo Color rosa ¿Qué tiene, güey? Yo que tengo así el chilito bien chiquito ¿Podría ponerme esto como un kumso? Pespeje lagarto Bueno, te vende un pescado este, güey Supongo que te lo tienes tú que ir a recoger, ¿no? Sale Le das el pago por aquí Y luego vas a su acuario, güey ¿O qué te mandan? Te lo mandan una botella de agua ¿O qué chingado, güey? Te lo meten una coca de tres litros La neta sí está raro, güey ¿Qué estamos viendo aquí? Güey, ¿cómo que mil doscientos cincuenta? Cabrón Me va a dar pétanos Nada más de sentarme ahí, güey ¿De qué te rías mi papá en una de esas? ¿Cuánto es treinta soles? ¿Qué le pasa a los peruanos? Treinta soles a dólares ¿Ocho dólares? No mames Y el hongo, ¿quién me lo quita? Y los champiñones que me van a nacer en los pies ¿Quién me los quita? Me va a quedar como la pinche toalla chaqueteada del Dross Así toda mosqueada No te pases de ver El cobertor de Karen y Ruiz, güey Esto ya hasta lo venden así en la calle En los tianguis, güey También hay del Fuerza Régida, del J.O.P. Hay de todo, güey O sea, ya hay pinches cobertores Mira, hay uno del mal día, güey Para que veas a qué punto, güey Alguien, un sub, me dijo que había una pinche mamada de estas, güey Con la cara del mal licenciado No sé si sea real Me lo dijo un güey así que, güey Te lo juro que el otro día iba en la calle Y había uno con la pinche cara del mal licenciado No sé qué tan real sea eso, güey Pero no me sorprendería Tenis rojos puma Dos cincuenta Pinches hot masculeras No había, güey Buenas condiciones, un poco dañados Se ve chido si te los pones Garantía del vendedor Tres días Güey, ¿no se les hace en este El tipo de tenis más culero que hay? O sea, igual si viviéramos en el dos mil dos Estaban bien Pero en el año dos mil veinticuatro, güey Mejor traer champiñones en las patas, cabrón Tan chidos, güey Son Ferrari Güey, me voy a vestir ahora full Con mi sudadera de esas de puma Ferrari Es que no sé, güey O sea, cada quien tiene sus gustos y así Pero para mí Este es el tipo de tenis más culero que hay O sea, siento que lo veo y es como Hermano, un viajero del tiempo El tipo de tenis más culero que hay